Mi misión, mi misión con la gente Dar un mensaje y difundir el movimiento Haré que respeten lo que yo represento Quinta región, mi canción, mis talentos Mi misión, mi misión con la gente Dar un mensaje y difundir el movimiento Haré que respeten lo que yo represento Quinta región, mi canción, mis talentos Bienvenidos a este capítulo de Punto Urbano En el día de hoy hemos llegado hasta la ciudad de San Antonio Para ser parte de uno de los eventos que han dado que hablar en este lado del litoral Hoy es Rapero Playero, volumen 7 Este capítulo es presentado por ClickClack, la ropa urbana de la quinta región Encuéntralas en el mall de Quilpue, en su segundo piso O bien en la página www.clickclack.cl Y yo los invito a este capítulo en el Rapero Playero, volumen 7 Acá en Punto Urbano Caerán, caerán, caerán Por su poco peso y por no tener la conciencia Caerán, caerán, caerán Por no respetar, ellos no son inmortal Caerán, caerán, caerán Por su propio peso y por no tener la conciencia Caerán, caerán, caerán Por no respetar, este ha sido su final Aquí comenzamos este capítulo en el Rapero, Ron y Tequila de San Antonio Todos los exponentes y beatmakers de San Antonio Lo ven por Punto Urbano Caerán, caerán, caerán Por su propio peso y por no tener la conciencia Caerán, caerán, caerán Por no respetar, ellos no son inmortal Caerán, caerán, caerán Por su propio peso y por no tener la conciencia Caerán, caerán, caerán Por no respetar, este ha escrito su final Gente de Punto Urbano, acá estamos con el organizador Y representante de Rapero Playero Estamos con el MC Emisario Bueno Emisario Obviamente primero, gracias por traernos acá a San Antonio A Yoyeo, a tu Rapero Playero número 7 Cuéntale un poquito a la gente ¿Cómo ha sido producir? Porque tú me dijiste que estabas solo Este evento que ha sido de boca en boca Ha pasado a lo más connotado de acá, de esta parte del litoral Tan tan solo tampoco no me encuentro Pero lo que pasa es que igual hay un grupo Que igual está trabajando conmigo, me entendí Está el Rubén del Mar Y otra gente que no se muestra mucho, me entendí Pero aquí, tú sabís, todo esto se trata de autogestión Se manifiesta toda la gente Vamos invitando grupos Y así demostrarle a la gente que las cosas se pueden hacer Querer es poder, hermano Cuéntanos un poquito ¿Cómo ha sido la evolución de Rapero Playero 1 hasta ahora? Hasta el 7 Mira, los eventos de Rapero Playero Ha sido como una onda senoidal, ¿cachai? Nosotros hemos subido como también hemos bajado Nunca en la vida te va a ir siempre bien Que es lo que todos nosotros queremos siempre, ¿me entendí? Pero obviamente, vas en cada evento Mostrando y cachando los detalles que te faltan Y los vas anotando Y ahí cada vez vas haciendo más pruebas Oye, y de los beatmakers que se van a presentar ¿Qué otro grupo más hay local acá? Está Peligro Musical Está Sangre Sudaca Está Memoria Auditiva Está también El Basset, también que va a estar aquí presente Con su colega El Osser Y hay otros que más Después lo van a ver Juan, ¿cuánto tiempo te ha demorado en organizar este Rapero Playero? Este, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te tomó? Un mes y medio ¿Cuál es la diferencia con los demás que se han hecho? ¿Con este me está preguntando? No, es que lo que pasa es que generalmente este es más por un pedido, ¿cachai? Esto no se trata de que Rapero Playero solamente se va a hacer aquí en San Antonio El nombre lo dice Rapero Playero Nosotros vamos a viajar por todas las playas de Chile O sea, ese es uno de los grandes objetivos Con un festival que después se va a venir Pronto Excelente Bueno, emisario Te dejo las pantallas de Punto Urbano De Quinta Zona Para que le mande un saludo a la gente Y a la gente de San Antonio que nos ve Que se acerquen a los nuevos Raperos Playeros Que van a venir en este próximo tiempo Ya En primer lugar Muchas gracias por Punto Urbano La eterna, la altac Las cámaras Los fotógrafos Estoy muy agradecido de que vengan acá A estos tipos de eventos que se autogestionan solo Y un saludo a equipo En el programa Punto Urbano Y todos para arriba Crezcamos locos Abracemos a los hermanos Y todos estamos para arriba Acá está, emisario El productor de este Rapero Playero Hoy acá en San Antonio Lo ves por Punto Urbano Señores de Punto Urbano Acá estamos con uno de los beatmakers Que va a amenizar esta tarde Acá en Rapero Playero Estamos con Diverso MC Y obviamente beatmaker acá en San Antonio ¿Cómo estamos para esta tarde Diverso? Estamos súper bien Súper prendidos Tratando de relajarse un ratito Y esperar el momento de tirar los beat ¿Qué tipo de beat va a tirar? Cabezones, melódicos, instrumentales O cubas samples también Voy a tirar de todo un poco Melódico, cadeseado Bien cadeseado Y ahí relajaditos también Comentan un poco de Rapero Playero Este evento en su séptima edición ¿Cómo han estado los otros? ¿La gente cómo ha percibiado este evento? Ha estado súper bien en todos los raperos playeros La gente siempre apoya Siempre ahí va Raperos playeros sonando Todo ritmo Yeah Cuéntame un poquito Aparte de ti van a ver otros beatmakers ¿Cómo es la escena de los beatmakers acá en San Antonio? Súper buena Los beatmakers de San Antonio Están tirando todos parrilla Bueno ahora en este Rapero Playero Volumen 7 Va a estar Dinner Beat Escupo Beat Bitómano Y por supuestamente Diverso Toda la tendencia de los beatmakers acá Bueno Diverso Dejo las cámaras para que le mande un saludo a la gente que ve Quinta Zona, Punto Urbano Desde acá de San Antonio Bueno le mandamos un saludo a toda la gente que ve Quinta Zona Aquí estamos en San Antonio Representando el flow y los beat Ya tú sabes hermano Acá ya lo van a ver por la pantalla de Punto Urbano Diverso Acá Beatmaker En San Antonio En el Rapero Playero Número 7 Vamos A ver si se preparen amigos Viva el Sound En las pistas Donde está el nivel Sound Eso es Que no lo cambian Siente la vibra En el corazón La razón del rap S Calib dow Comprime Cura No 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 Sinal Sinal Lo No Lo En Indonesia Sincron T Veterans Un Clarence ya gente estuvimos con los beat makers Primero con Diverso, ahora estamos con Iner Beat y Scupo Beat. Bueno Iner, cuéntanos un poquito del show que te va a pegar ahí en tarima con tus beats. ¿Cómo son? ¿Son cabeceados? ¿Son instrumentales con samples? Sí, son cabeceados. Mayoritariamente las percusiones me preocupaba. Caleta de las percusiones, hermano. Pienso que al mismo sample uno le da la fuerza, ¿cachai? Y me fijaba en ese punto de las percusiones, hermano. En el bombo, bien marcadito. Ecualización en el bombo y la caja bien marcadita y un poquito de reverb, hermano. Me preocupaba más de la batería que de los samples, pero que suene nítido y que no sature, hermano. Cuéntanos un poquito dónde la gente te puede ubicar por internet para que se contacten contigo por las pistas. Como ahora estoy sacando el disco, para diciembre me enfocaba en el puro disco, las puras pistas mías. Pero igual tengo una página en el SoundCloud Rapper Inner con 2N. Igual si me piden un beat puede ser, ¿cachai? Pero la buena onda, hermano. Pero nada apresurado, perro. Oye, cuéntanos un poquito del disco. ¿Cuántos tracks va a traer? ¿Cómo se va a llamar el disco? El track como un poco en freestyle, como se dé la bola hermano, porque anteriormente el año pasado me propuse un año entero hacer un disco. Empecé en enero y es que igual pasa como que llevo 15 temas, ya de esos 15. Ahora rescato 8, después me adelanto a rescatar 4, ¿cachai? Entonces, de aquí a diciembre tengo que tener 10 tracks, perro. Para hacer como lo preciso, justo, necesario, como para empezar por último. Para tirar para arriba poco, como una bola así. Aparte de Inner estamos con el Scoopo Beat. Bueno Scoopo, primero ¿cuántos años tienes? 16 años, hermano. ¿16 años? 16 años. ¿Hace cuánto que estás haciendo beat? Hace alrededor de los 14 años. Ah, excelente. Sí. Y, ¿de qué manera haces tú los beat? ¿Son cabeceados, son instrumentales, con sample? Mira, primero empecé instrumental. O sea, la instrumental la empecé con simplecito, con... empecé a jugar con sample. Puta, ya empecé ahí a cachar el programa Fruity Look, pude trabajar con culetita, hermano. Está bacana, sí. Puta, la del principio, hermano, lo que me influenció en toda esta bolada fue un amigo, así que me mostró los videos de Chandy. Jugando con la Roland SP-606. Ay, bacana, hermano. Yo quedé así como... Chambado. Aparte, ¿tú le haces instrumentales a otros grupos o solamente te influyes en ti mismo? Bueno, más influención en mí mismo, así. No hago tanto... Bueno, sí, yo no soy interlumista, hermano. También los que me buscan, yo, bacana, sí. Yo colaboro, hermano. Bueno, Scoopo Beat, mándale un saludo a la gente que nos está viendo acá en Punto Urbano. A la gente de toda la región que hoy te está viendo por las pantallas de Punto Urbano. Un saludo para la gente de Punto Urbano aquí, Scoopo Beat, de la Quinta, hermano. Un saludo para todos en Punto Urbano. Un saludo para la gente que está viendo Punto Urbano en el canal Quinta Zona, para que los conozcan a ustedes como raperos de San Antonio. Un saludo para todos en Punto Urbano, Quinta Zona, hermano. Representen el respeto, se gana con respeto. Y las tocadas siempre, el que sabe caminar, va a saber escuchar, hermano, es la misma. Sentir la música es lo único que vale, perro. Un saludo para allá, para todos, para toda la zona, gente, rapera, para arriba, siempre. Aquí ya lo vieron, estuvimos con Diverso, ahora con Iner y Scoopo Beat, acá en San Antonio. La gente que va a amenizar el show con sus vidas y pesado las pistas. Y lo ven acá, por Punto Urbano. En el canal de San Antonio. ¡Eso es el talento que sale en estudio! ¡Eso es el talento que sale en estudio! ¡Sickie,ickie,ickie rock! ¡Oh, yeah! ¡Yo! ¿Qué se siente libre? ¡Woo! ¿Qué se siente libre? ¡Woo! ¡Qué se siente libre! ¡Somos libres! ¡Somos libres! Un gran aplauso para Inerbix El Inerbix Squad Bueno gente de Punto Urbano Aquí estamos con Conexión Anexo De acá de San Antonio Bueno Perrito, presentémoslo un poquito Bueno hermano, aquí está la Conexión Anexo Un poco de rap, Oxido Y Puskin hermano, representando a la Quinta Ahí siempre haciendo rap, hermano Diferenciando un poco Haciendo rap, somos un grupo emergente Un poco para que los vayan conociendo Y siempre, hermano, haciendo lo más realista posible, perro ¡Excelente! Perrito, coméntanos ¿De cuánto va a durar su show? Bueno, mira, un poco así Insisto para que los conozcan Nosotros ya hemos un año recién en esto, cada uno Claro, como grupo, porque cada uno igual lleva su tiempo El Oxido, vieja escuela, acá Nosotros haciendo rap por otro lado Pero, como te digo Siempre, hermano, diferenciándolo Y haciendo esto que surge, perro ¿Qué le parece a usted estar tocando acá en Rapero Playero? Bueno, Rapero Playero se da la gracia, hermano Bacán esto, sabré puesta, hermano Esta hueá que nosotros es genera, hermano Uno muestra la cultura realmente Muestra los pensamientos, la vivencia, hermano Y que haga esto, compara el emisario Vale, hermano, gracias, perro Esta hueá es cultura, perro Comentan un poquito el ambiente que se vive acá en San Antonio Con respecto al Hip Hop ¿Cómo apaña la gente? ¿Escucha el rap de acá? ¿Escucha el rap de la Quinta Región? Es un poco, a mi criterio Es un poco, más o menos, no más, ¿cachai? Para ellos, son ellos Y hay pocos, hay pocos que te escuchan, perro Que te apayan, que te dan la mano Que te orienten, hermano A seguir igual, ¿cachai? Pero falta más, más paña, perro Falta más paña acá, bueno Excelente, bueno, te dejo las cámaras, perro Para que le manden un saludo Como conexión anexo A la gente que está viendo Quinta Zona Acá en el programa Punto Urbano Bueno, la Quinta Zona Nosotros somos conexión anexo Aquí ya estamos, en Rapero Playero Yo recuerdo todo como nací Yo recuerdo todo como nací Yo recuerdo mis raíces Más tiempo y no me olvido lo que hice Sé que el presente en mi pasado se lo pase Yo recuerdo todo como nací 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 Bueno, gente Punto Urbano Aquí estamos con uno de los pesos pesados de San Antonio Estamos con el señor Basec Buenas Basec Bienvenido a este Rapero Playero Aunque yo soy como la visita acá Pero que te ha parecido el ambiente Y que se hagan estas producciones acá en San Antonio Como el Rapero Playero De mi punto de vista Perrito Emisario Se las manda con esta Volada de Rapero Playero Es la volada hasta ahora Mejor organizada que hay En la zona Los siete volúmenes Excelente Perro, trae la gente Todos sean contentos Ya sean los artistas de afuera Los acá también De aquí todos abrazados como hermanos Bacan así que Excelente El emis se las manda Y Rapero Playero Perro cuéntanos Hoy día vas a sacar disco de Reforma X Vas a tirar los temas Y aparte Vienes con un videoclip bajo la manga Cuéntanos un poquito de ese videoclip ¿Quién te lo produjo? ¿Quién te lo hizo? Después de sacar el disco Elegimos un tema al azar Porque está como indeciso igual Elegimos el último tema Como para... Porque siempre el último el disco El que menos pesca Tiramos ese ahí Lo crucé a decir al juda ahí Un saludo a los cabros Juan Al Christopher Al guacho MC A mi compadre ahí Todos los cabros Y puta ahí salió viola ¿Cachai? Trabajando logramos acá Porque acá igual Más viola hacer la volada Puta va a campo Me apañaron los cabros Y de a poco tirando para arriba Y ahí tirando unos temas Reforma X pronto Y febrero se viene lo nuevo Así que... Ah, febrero se viene lo bueno Sí Y ahora te vas a subir al escenario Con tu compañero Ozer Ozer de doble fec Que anda por ahí mi hermanito Vacilando Así que... Bacán pues hermano Compartiendo el doble fec Del grupo de siempre Así que... De sangre ¿De cuánto va a ser el show Que te va a pegar en tarima? Eh... Cortillito perro No más de 20 minutos Así que todo piola Y todos esos perritos Así que bacán Bueno gente punto urbano Aquí los dejo con base Para que les mande un saludo A toda la gente que nos ve En el canal Quinta Zona TV Y hermano un saludo A todos los cabros De la quinta región Pasándola de vivo perro aquí Todos los cabros Ya lo saben Quinta Zona en la casa Música 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 Bueno gente Aquí nos encontramos Con uno de los raperos Nueva, nueva, nueva Nueva escuela Uno de los más chicos Ya está aquí Estamos con Kako Hola Kako ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha parecido Venir acá rapero playero? Buena, buena experiencia Sí En las pocas toquetas Las que voy aquí O sea igual voy a varias Pero... Esto igual Bacán Motivante igual Una vez te vimos En un evento En San Antonio Que no sé si era Tu hermano Tu primo Que se subieron a rapear Cuando eras un poco más chico Cuéntame un poquito ¿Qué te parece Estar en contacto Con la gente más grande Del hip hop acá En San Antonio? Bacán Bacán porque Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Nada más que decir ¿Qué te pareció El hip hop chileno Desde tu perspectiva? ¿Te gusta el rap chileno? Sí Mejor que el extranjero Digo yo Sí Ha evolucionado harto Sí Bueno para las cámaras De Punto Urbano Puedes freestyle un poquito Para que la gente te conozca Aquí tenemos a Kako Acá de San Antonio Ya Yo hermano Aquí estamos en el rap En los valleros El top La sierra es buena La verdad es que en esto Llevo en las venas Yo empecé rapeando Con Clan Secuente Después en el tributo El mar con mi broca Rapeando fuerte Siempre haciendo que esto Suene más fuerte De lo demente La verdad es que insiento Yo soy un subnormal en esto La verdad es que insiento Yo esto lo expreso en mis textos Bueno aquí está con Kako hermano Buenas gracias Ya lo saben Acá en el hip hop No hay edad Un ejemplo Es Kako Acá en Punto Urbano Bueno gente de Punto Urbano Acá estamos con una agrupación local de San Antonio Ellos son Sangre Sudaca Bueno perro Presentemos a Sangre Sudaca Para la gente de Punto Urbano Buenas perro Bueno Somos Sangre Sudaca Simbiosis Somos dos grupos Bueno Lo presento Jorge Sangre Sudaca Sea Almugar Simbiosis Sangre Sudaca Falta un colega igual Pero hay otra presencia siempre Oiga Cuéntame un poquito ¿Cuánto ha durado tu show? Bueno Traemos un show de 15 minutos Bien variado Harto estilo Diferente Para que la gente escuche La grade 15 minutitos Corta pero preciso ¿De que parte de San Antonio son? Bueno Realmente de Villa Italia Villa Italia Alto Mirador Las Duna Todo complemento Todo es puntito Así que Es por población nueva Cuéntame un poquito ¿Qué le ha parecido a usted Estar acá En el rapero playero número 7? ¿Han venido a los otros? Bueno He estado como en 4 playeros anteriores ¿Y como ha sido la gente ahí apoyando? No la gente en 7 Siempre se porta bien ahí La gente está apoyando al rap de la zona igual siempre Perfecto Todo Todo ok ¿Tienen alguna página para que la gente de Punto Urbano conozca sus temas? Tenemos MySpace, SoundCloud Tenemos MySpace es Sangre Sudaka Sangre Sudaka Symbiosis también SoundCloud Sangre Sudaka Y Symbiosis-1 Y aparte por Facebook lo pueden encontrar Por Facebook igual Pero Tenemos una página Symbiosis Sangre Sudaka también Es lo mismo Bueno Te dejo la cámara de Punto Urbano Para que le mande un saludo a la gente de Quinta Zona Que lo está viendo hoy día Acá en el Rapero Playero volumen 7 Ya perrito Saludo a la Quinta Zona de Perro ahí Terri le representa hermano La Quinta Región representa San Antonio, Palparaíso, Chile Perro Yo Acá lo ven Sangre Sudaka En el Rapero Playero número 7 Vamos Bueno agente Punto Urbano Aquí trajimos a Peligro Musical Directamente San Antonio Bueno Sommer Coméntale un poco Peligro Musical ¿En qué está ahora? ¿Mostrando su disco? Exactamente Exactamente Ahora nosotros vamos a cantar unos temas Del disco antiguo Que se llama Música de Vida Igual ahora en el presente Nosotros estamos sacando Unos temas con mis compares Para... Estás sacando más singles Exactamente Para sacar un nuevo disco Pero estamos ahí piolando Underground y después Cuando tengamos todos los temas Vamos a sacar el disco Así sorpresa Como el disco anterior Igual po Que salió así de repente Bueno Perro cuentan un poquito ¿Cómo va a ser el show de usted Hoy día acá en Raperero Playero? Bueno El show va a ser algo Como lo que hacemos siempre Tratar de entregar Lo mejor de nosotros Música con clase Nosotros hacemos un poco de Hip Hop Reggae Y un poco más clandestino Así que la gente se sabe los temas Gracias a Dios Porque... Hemos hecho música Y lo que hacemos Lo hacemos de corazón Así que va a ser un show bonito Para que toda la gente lo disfrute Peligro musical Música con clase Somerones Chao Sobredosis Ya tú sabes ¿Van a cantar los... Los... Los singles esos más conocidos? Sí Algo así Va a cantar cuatro temillitas así nomás po Sí Igual Como los más... Los más pegote Los que más la llevan Cuéntanos un poquito ¿Cuántos temas ya llevan grabados Para lo nuevo que se viene? Grabados, grabados Así terminados Tenemos uno solo Pero igual tenemos dos temas Los temas los tenemos escritos Es que... Están ahí fabricándose Pero todo el yamuz como cinco claro Igual queríamos hacer unos... Unos doce temitas Más intro, interludio Unas cositas por ahí Algo entretenido Cuéntanos perrito ¿Cómo ha sido para ustedes Participar en este rapero playero número siete? Bueno, una bonita experiencia El rapero playero Ha sido algo bonito Acá en San Antonio Los cabros Unión corta flow Lo han hecho bien Así que un honor para nosotros Y en todas las tocatas Rapero playero Tocata en San Antonio Siempre vamos a estar apoyando a la gente Somer Mández un saludo a la... A Quinta Zona A la gente que nos está viendo Hoy jueves Por favor Yeah yeah Aquí un saludo De peligro musical Desde San Antonio A Quinta Zona Quinta Zona TV Hay un saludo de peligro musical hermano Unesto Aquí en la tocata Rapero playero Acá ya vieron peligro musical Pronto en el escenario Acá en Raperos Playero Desde San Antonio Acá en Punto Urbano Quinta Zona es el peligro musical Con la Quinta Zona Yo le pongo bueno pisoteando las neuronas De toda la gente de la Quinta Región Quinta Zona música de corazón Vamos Vamos Pa No se pudo hacer los visores Fuera sin directo Estos nunca van a ser mejores Y aquí te mando tu delito También te hago pensar Preparate cabra No te vas a descensar Suelta las manchas También siempre estoy Ya Yo Yo Resp peła No te vas a descensar Je Racing Todos A Quinta Zona Ya Yo No te vas a descensar Aquelfuv a la Quinta Zona Pues El where Un libro, un día, un poco, de San Antonio, no me muevas siempre, y dice así, oh. Un beso exacto dando vuelta a los lugares, la mamostra aquí fue mi esposa, nunca serán iguales. Emociones pasado, futuro, viviendo presente, no ve por qué pasa, otro en el año sobre lo que pasó en el mundo. El fuchazo de la chancha, mi voz cito en marcha, yo marco aquí la cancha. Un gran pedo del 2007, el cito de la cuenta, el maestro no lo hace la ropa. ¡Añcha! El fuchazo de la chancha, mi voz cito en marcha, la música, la voz cito en marcha, cada uno lo suyo que estamos la más adorada. Como la veis, esto es así, cada uno es un puerto, en esta etapa abuela, es, es un puerto. Con sentimientos de cuento, de San Antonio, mi tierra, aquí nací y crecí, hable lo que quieras pa' que estás muerto. Abre los ojos, hay mucha ambidia, en las noticias, en las calles, está la malicia, muchas noticias. Con sentimientos de cuento, de San Antonio, mi tierra, aquí nací y crecí, hable lo que quieras pa' que estás muerto. Hemos concluido este capítulo, acá en el rapero playero número 7, en la ciudad de San Antonio. A mis espaldas, todo pasando con la esencia del hip hop. Los dejo invitados para el próximo capítulo, acá en tu programa de todo el hip hop de la quinta región. Un punto urbano. Vamos en trinfase, vamos como trío de haces, sin necesidad y frase, cuanto no era una alguien pa' descanse. Dejará en un litro de pilsen, si tú te quedaste en trance, con los dos se manda a ti entonces. Yo no paso de moda, el carete, la calle, la mina, la droga, aquí vivo mi vida entre amigos, enemigos, cualquier rutina, esto no se termina, explota como dinamita. La parte pilsita, de esta música es pilsita, en el juego yo te atornudo, queremos que aquí mueva el culo, yo lo mando por un tubo. La verdad mire, me importa un bledo, si me apuntan con un dedo. Déjalo volar, déjalo volar, déjalo volar, solo un poco. Déjalo volar, déjalo volar, solo un poquito. Déjalo volar, déjalo volar, solo un poquito. Déjalo volar, déjalo volar, solo un poquito. Mi misión, mi misión, con la gente, dar un mensaje y difundir el movimiento, haré que respeten lo que yo represento. Quinta Región, mi canción, mi talento, mi misión, mi misión, con la gente, dar un mensaje y difundir el movimiento. Haré que respeten lo que yo represento. Quinta región, mi canción, mi talento